Yo quiero chupar Yo quiero chupar Yo quiero cerveza No quiero cerveza No me importaría Y le digo que todo el día Toda la semana Hasta la noche la mañana Yo quiero chupar Yo quiero chupar Agua 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 Yo quiero chupar Agua 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 Aminero Liguero, con un roco parado, que parece una gana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!